Ya pues bueno, en el primero de los temas, otra vez, ¿no? Se registra una muerte más en una clínica estética, en esta ocasión, igual, en plena zona Río de Tijuana, en una zona de alta plusvalía, de un gran distrito médico que se ubica en toda esta zona, en esta demarcación de tijuanense, y en donde vuelve a evidenciar la falta de protocolos, la falta de atención rápida por parte de las autoridades, tuvieron que ser los mismos familiares de esta joven de 36 años, quienes terminan por evidenciar lo que estaba sucediendo en este lugar, ¿no? Y mira, Villa, lo increíble es que ya son 11 las clínicas en Tijuana que terminan siendo cerradas, y si tuvieran más inspectores, más serían cerradas. Hablamos de Lilian Gastelum Flores, de 36 años de edad de Tijuana, en el Hospital Diagnosis de zona Río. Exactamente, ¿no? Este caso lamentable forma parte de un cúmulo de casos, porque también se había registrado otro, recordarás, el del cónsul, la familiar del cónsul de Guatemala, el cual también había perdido la vida, justamente también por una intervención de carácter estético, según lo que se había establecido, 11 clínicas en Tijuana, se han dado incidentes acá también en Mexicali, recordarán lo de la clínica internacional, cuando se les fue la luz y que no hubo forma de realizar ningún tipo de intervención, pero al final, este año particularmente, han sido muy, muy focalizada la intervención del sector médico. Esta clínica, si mal no recuerdo, ya incluso ya estaba clausurada. O sea, ya se había clausurado, ya tenían advertencias desde enero, hubo otras en abril, en junio, y al final, no importa todas las intervenciones que se hizo por parte de Coepris, no terminan por poder parar a este sector, ¿no? Y al final, estas son las tragedias que están ocurriendo por una mala, pues, legislación, revisión en el sector estético y en general en todos los sectores del sector salud. Sí, sí, le aseguro que si Coepris hiciera realmente su trabajo de inspección, este, habría más sancionadas. Habría más, ¿por qué? Porque han actuado a como se les antoja, ¿no? Y cumplen, si bien cumplen, en los primer años de funcionamiento, hay algunos que no tienen, como en el caso lo dijimos aquí, en el Hospital de Especialidades Internacional de Mexicali, no contaban ni siquiera con avisos de funcionamiento en 2020, ¿no? En 2018, 2020, ha habido estos trabajos cuando se dan cuenta que, pues, ni siquiera tenían las cédulas profesionales de los médicos, no contaban con la farmacia estas cédulas de los medicamentos. Vaya, han sido tantas las irregularidades, pero en este caso, de acuerdo a lo que dicen los primeros testimonios de la familia de esta joven de 36 años que muere en esta clínica tijuanense, es que no funcionaban los aparatos. Hay videos que realmente son escalofrentes cuando las familias se meten al consultorio o se meten a esta sala de operación para demostrar y no saber qué es lo que está sucediendo. Fueron los gritos de los familiares que prácticamente llamaron a los medios de comunicación, a la gente que se encontraba ahí, para ver qué era lo que estaba pasando y se toparon que, pues, lamentablemente era con una muerte. Sí, lamentable, sumamente lamentable al final, y yo reitero, ¿no? Esta, pues, poca o pobre realmente legislación o forma de aplicar la ley por parte de las autoridades gubernamentales, o concretamente del Estado, y obviamente en su respectivo en la Federación, deja en evidencia lo urgente que es reforzar el marco jurídico hacia el sector de especialistas de salud, de todo el sector de salud en general. La gobernadora había prometido emitir una iniciativa justamente para definir mejor las situaciones o las sanciones que se podrían generar. Y es que esto es importante, Jorge, lo hemos comentado en otros momentos, ¿cómo es posible que estemos promoviendo tanto un turismo médico que venga gente de otras partes del mundo a practicarse intervenciones o llevar a cabo intervenciones quirúrgicas, estéticas, sobre todo aquí en Tijuana, principalmente en Mexicali también, si no tenemos una legislación que garantice y proteja a los ciudadanos que vienen? Tanto se presume el turismo médico en Baja California y son tan pocas las garantías que realmente le otorgamos a los visitantes que vienen a generar economía, que tanto se hable de economía, que tanto se presume y tanto se dice lo importante que es la economía muchas veces, incluso por encima del bienestar de la gente y eso no puede permitirse. Sí, no, es increíble y miren, le damos datos duros, en el, hasta el corte del mes de mayo, la COEPRIS había realizado setenta y seis inspecciones durante el dos mil veintidós a igual número de clínicas y hospitales. Doce en Mexicali, en Ensenada once, Tijuana cincuenta y tres y ya. O sea, ni en Tecate, ni en Rosarito, este, en Mexicali doce nada más, o sea, inspecciones, es el número de inspecciones. Ahora, la hospital prácticamente, sí, privado, y creo que no, creo que ni siquiera eso. Pero además, no, no alcanza, pues son más, los que hay en Mexicali son más, por ejemplo, en San Quintín hay, en Tecate hay, en Rosarito hay, ahí no hay inspecciones. De las sanciones aplicadas se hicieron doce sanciones o sí, suspensión, bueno, no suspensión, sanciones a estas, a clínicas de Baja California. Once en Tijuana y una en Ensenada. Nada más, ¿no? Al corte de mayo y en Tijuana continúan vigentes tres suspensiones y se había dado una suspensión definitiva de actividades. Ante el mal trabajo de la Fiscalía, ante el mal trabajo de Coepris, que incluso este ha cuestionado al caso de la clínica Jerusalén que operaba cuando estaba suspendida y cuando se señaló que estaban operando incluso por la puerta trasera, la propia clínica Jerusalén de Playa de Tijuana dijo que los va a demandar. Sí. Digo, vamos a demandar a Coepris porque nos estaba pidiendo mordidas. Sí. Y la verdad es que esta vez no se la dimos. Sí. Es de verdad increíble, ¿no? O sea, la Fiscalía... No, no, y está bien, O sea, si hubo mordida... No, claro, lo tienen que denunciar. Adelante que denuncie, pero eso no quiere decir que esté bien lo que estaban haciendo. Sí, que se murió una persona ahí, ¿no? No, y que estén operando, además que se murió una persona que estén operando sin los permisos correspondientes. Por supuesto. O sea, al final ese es el problema. O sea, imagínate, es increíble, también pudo haber sido pifi de eso, Jorge, que como dices, voy a mandar porque me estaban extorsionando por incumplir con todas las medidas de seguridad para garantizar el bienestar de mis pacientes. Pues los dos están mal, déjeme decirle, señor. O sea, es sumamente lamentable, es preocupante, y yo sí insisto, ¿no? No tenemos la legislación necesaria para sancionar a estos centros hospitalarios en los cuales se hace lo que se quiere, no hay ningún tipo de vigilancia, y también los hospitales se desentienden, o sea, no solo es la intervención de los médicos, los hospitales también tendrían que tener medidas mucho más rigurosas para lo que se haga al interior de ellos mismos.